Ok, chiquillos, entonces ahora sí, nosotros ya habíamos, bueno, ya les había dicho más o menos sobre este vocabulario, ¿verdad?, que es como más o menos que tenemos como que leerlo y ir entendiéndolo. El primer tema gramatical que nosotros vamos a ir viendo se llama, bueno, son los pronombres, los que ya, bueno, cuando ustedes estuvieron en séptimo, ya ustedes los vieron, nada más que, sí, otra vez ahora hay que verlos, ¿verdad? Entonces recordemos que we era nosotros plural, donde se incluye usted y otra persona, y este es plural, I es yo, ¿verdad?, o sea, singular, you sirve para usted o ustedes, si fuera plural, he es él y she es ella, ¿verdad?, singulares, it es un animal o una cosa, ¿verdad?, it es para animal o cosa y tenemos they, they lo vamos a utilizar cuando nosotros hablamos de ellos, ellas o cuando vamos a hablar de muchas cosas o muchos animales. Cuando vayamos a hablar siempre en plurales, vamos a utilizar they, ¿verdad?, entonces eso es como, es como los primeros pronombres que vamos a ir viendo, tenemos el vocabulario aquí, que dice, por ejemplo, la número uno, puede ser que en el examen venga algo así, en el cual que tengan que hacer ustedes cambiar el nombre que nos den por el pronombre, por ejemplo, aquí dice, work in group in English class, trabaja en grupos en la clase de inglés, y dice, my friend and I, mi amigo y yo, ¿verdad?, entonces ese sería nosotros, ¿cómo decíamos nosotros?, we, entonces escribirlo acá, ¿verdad?, después aquí viene Sofía, Sofía es ella, entonces es poner aquí she y poner aquí también she, lab, English language lab, laboratorio de lenguaje, es un objeto, una cosa, ¿verdad?, el aula es una cosa, entonces aquí teníamos que poner it, tenemos, dice blackboard, blackboard quiere decir pizarra, entonces la pizarra es una cosa, viene una, entonces tenemos que poner it, y veamos las cinco, dice posters, cosas, álbumes, ¿verdad?, álbumes, sí, como cuando uno colgaba como posters o así en la pizarra, en la pared, son como algunos imágenes, pues dice plural, posters, con una S al final, entonces hay que poner el que utilizamos para objetos cuando son plurales, o sea, they, ¿verdad?, ese sería el que va acá. Ok, viene una práctica en la cual tenemos que transcribir la persona, ¿verdad?, viene George, entonces volver a escribir toda la oración, pero en lugar de George, escribir el pronombre que le corresponde al nombre, en este caso sería he, ¿verdad?, my best friend, ok, dice my best friend likes my school, dice mi mejor amigo le gusta la escuela, aquí no nos están diciendo si es él o ella, ¿verdad?, si es una mejor amigo o un mejor amigo, entonces cualquiera de los dos podríamos poner ahí, she o he, uno de los dos, dice my sisters, plurales, hermanas, entonces como son hermanas tenemos que poner de, ¿verdad?, porque son ellas, plurales, mujeres, Carla y yo, we, los niños sería de, igual, plurales, ¿verdad?, entonces ese es como el primer tema, ¿qué hablaba de los pronombres?, después nos va a entrar el tema del presente simple, ok, chiquillos, aquí si necesito como que me ponga demasiada atención, porque este es uno de los temas que son un poquito más confusos, o sea, tienen mucha, mucha cosa el tema, ¿verdad?, aquí en el libro está todo en inglés, si ustedes ven, o sea, toda la explicación está en inglés, yo tengo muchos resúmenes en mi computadora de todos los temas, pero están como un poquito más explicados al español, todas las reglas que hay que aprendernos, que aquí están en inglés, yo las tengo como traducidas al español en un archivo, entonces, les voy a compartir el archivo para que ustedes lo vean, y si a ustedes les gusta, yo les puedo enviar el archivo también por whatsapp, ¿verdad?, como con, igual como con la clase grabada, yo voy a enviar como videitos del tema y este, el resumen de, el resumen que les voy a pasar y también les envío algunas imágenes que pueden utilizar como para practicar y así, entonces yo les envío todo el vocabulario que ustedes, todo esto que voy a utilizar, ¿verdad?, los resúmenes, videos y demás, y ya ustedes, cuando gusten, pueden estar como repasándonos, ¿ves?, porque es que aquí viene todo el tema y viene todo explicado en inglés, entonces es muy sencillo el tema, pero todavía así, todo en inglés, puede hacer que usted de ahí no entienda lo que dice, ¿verdad?, entonces yo se los voy a enseñar más que todo cómo, cuándo, este, todas las reglas que vienen acá, pero, este, traducidas al español, ay, aquí está, ok, voy a abrir el resumen. Este tema se ve en séptimo, entonces las personas que estuvieron en séptimo, voy a hacer que se lo recuerden de memoria, ¿quiénes?, aquí hay algunos que estuvieron conmigo en séptimo, ¿verdad?, o no están, yo sé que Arelis es una, ya no me recuerdo, yo también, ah, ok, sí, vale, y también, entonces hay algunos que puede hacer que ya se recuerden más o menos de ese, de ese tema, ¿verdad?, porque es, ya lo habíamos visto, y los que hace tiempos estuvieron en séptimo, y quién sabe, pero no importa, igual yo lo voy a explicar como si nadie supiera el tema, ok, ok, entonces, chiquillos, el presente simple, como lo vamos a ir viendo, dice presente simple, o sea, vamos a utilizar los verbos en presente, son los, como cuando usted digo, yo como, yo juego, yo estudio, ellos trabajan, nosotros trabajamos, ¿verdad?, cuando podemos hablar acerca de las rutinas diarias, ¿verdad?, todo lo que nosotros hacemos durante los días, yo me levanto todos los días a las cinco de la mañana, me baño, desayuno, me voy para el trabajo, ok, eso es una rutina, también cuando estamos hablando de algo en el momento, vieras, tengo tal cosa, ¿verdad?, que yo les estoy contando, vieras, chiquillos, me compré un carro, pinté la casa blanca, ¿verdad?, tengo hambre, algo que usted decía en el momento, yo le digo, vieras, Jorge, ¿qué hambre tengo?, ¿verdad?, entonces se puede decir, jale a comprar algo, ¿verdad?, ejemplo. También una idea, como que yo digo, ay, quiero, no sé, cortarme el pelo, ¿verdad?, es una idea que se nos ocurre en el momento, ok, de nuestro presente, ok, chiquillos, no podemos decir cómo estoy comiendo, porque eso sí es algo que está pasando en este instante, ¿verdad?, por ejemplo, que ustedes me digan, yo en el 2023 estoy estudiando inglés, ok, perfecto, no estamos diciendo el 5 de agosto a las 10 y 40 estoy estudiando inglés, que es diferente, ¿verdad?, ya es algo que pasa en este instante, en cambio, si ustedes dicen que en este año, que es el presente de ustedes, estudien inglés, eso es una rutina, no quiere decir que todos los días 24-7 lo estén haciendo, ¿verdad?, estudiarán ahí cuando, cuando puedan, pero es de su vida presente, ok, vamos a tener primero las oraciones positivas, una oración positiva se va a componer por un sujeto, sujeto es cualquier cosa, ¿verdad?, puede ser una persona, un animal o una cosa, sea plural o sea singular, un verbo, los verbos son las acciones, le voy a pasar una lista de verbos para los nuevos y los que estuvieron conmigo el semestre pasado, este, ya la tenían, pero igual la voy a pasar en el grupo para todos, una lista de verbos para que la utilicemos ahí en el, por lo menos como para que vayan estudiando verbos, porque si necesito que me vayan estudiando los verbos todo lo que puedan, vamos a ver si, este, me encuentro aquí, ajá, aquí están, voy a pasárselas en este momento al grupo, ahí ya se las envíe en el WhatsApp, es un archivito en el cual ustedes, este, van a ir viendo los verbos, vamos a usar la primera columna, primero que todo, y después el complemento, un complemento es ya lo que sobra en la oración, ¿verdad?, como lo que ya vamos a ir diciendo, yo trabajo en Grecia, en Grecia es el complemento, ok, chiquillos, entonces la oración va a ser yo, por ejemplo, yo estudio inglés, I study English, ok, nosotros tenemos un carro, we have one car, usted juega con la bicicleta, you play with a bike, ellos comen pizza, they eat pizza, ¿verdad?, ok, esos son con cualquier otro pronombre, nosotros vamos a estudiar tres pronombres que ellos siempre van a cambiar, van a hacer que los verbos o los auxiliares sufran algún cambio, esos tres pronombres que siempre van a sufrir un cambio, son she, he, o it, o sea, siempre que nosotros estemos hablando de los pronombres she, he, o it, algo le va a pasar al verbo, siempre, si yo estoy hablando de una mujer, de un hombre, o un animal, o una cosa, entonces tenemos la primera regla gramatical que dice, si usamos los pronombres she, he, o it, le tenemos que agregar una s al verbo, ¿verdad?, al verbo, siempre es al verbo, por ejemplo, en oración, en oraciones positivas, por supuesto, todo es para oraciones positivas, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad?, no negativa, no preguntas, solo oraciones positivas, por ejemplo, it plays love, ¿verdad?, ok, chiquillos, nos dan el verbo it, ustedes saben qué significa it, ¿alguno sabe qué significa este verbo?, bueno, aquí estaba, comer, ¿verdad?, esa es la traducción, it se dice comer, ok, si nosotros vamos a hablar de algún pronombre como we, ¿verdad?, ves, we eat chicken, nosotros comemos pollo, el verbo no le pasó ningún cambio, veamos el número dos, they eat hamburgers, ellos comen hamburguesas, con they tampoco sufren ningún cambio, el verbo, ¿verdad?, ves, y queda igual, it, así como aparece en la lista de verbos, I eat tacos, yo como tacos, ¿verdad?, el verbo no sufrió ningún solo cambio, you eat cookies, usted come galletas, o ustedes comen galletas, el verbo no tiene ningún cambio, ¿por qué?, porque no estamos, en eso de aquí para arriba, no estamos hablando ni de she, ni de he, ni de it, pero vean acá, mi gato come pescado, ok, mi gato pertenece al pronombre it, porque es un animal o una cosa, entonces, cuando estemos hablando ya de uno de estos tres, tenemos que al verbo ponerle una S, ¿verdad?, dice, mi gato come pescado, a la hora de traducirlo al español no tiene ningún cambio, mi gato come pescado, se dice exacta, o sea, significa lo mismo, nada más que el verbo lleva una S, esa es la única diferencia, que el verbo lleva una S, ok, dice, David come pizza, David eats pizza, ¿verdad?, igual, David pertenece al pronombre he, entonces, como estamos hablando de he, que es igual que David, ¿verdad?, yo puedo decir David o puedo decir él, entonces, el verbo lleva una S al final, ¿verdad?, David eats pizza, she eats sushi, ella come sushi, ¿verdad?, entonces, she, he, o it, le vamos a escribir una S en el verbo siempre en oraciones positivas, esta es la primera regla que vamos a ir viendo, she, he, o it, llevan una S en el verbo, después de eso, vamos a pasar a la siguiente regla, dice, igual, todo es para los mismos tres pronombres, si usamos she, he, o it, y el verbo, que yo les doy a ustedes un verbo, que termine en alguna de estas letras, en una O, en una X, doble Z, S, H, C, H, S, o doble S, dice, en las oraciones positivas, le tenemos que escribir E, S al final del verbo, por ejemplo, goes, fixes, watches, washes y kisses, ok, el verbo original es go, ¿verdad?, go significa ir, fix, arreglar, watch es para ver tele, watch para lavar y kiss significa besar, entonces, si nosotros estamos hablando de he, she, o it, el verbo lleva una S, ¿verdad?, por ejemplo, ve, Carlos fixes, le agregamos E, S porque el verbo fix termina en X y estamos hablando de Carlos, entonces hay que agregarle una E y una S, watch, dice, my sister watch, es mi hermana B, entonces sería watches, they wash, ves, con they no, el verbo quedó igual, ¿por qué?, porque estoy hablando de they, pero aquí he washes the car, con his, sí, ¿por qué?, el verbo le agregamos S porque estamos con G, voy a ponerles aquí como otro ejemplo para que ustedes vean, ok, por ejemplo, si yo le doy a ustedes el verbo fix, fix era arreglar, ¿verdad?, y si yo le doy a ustedes she, y entre paréntesis el verbo fix, ok, y también le doy we, ok, ahí está, entonces, aquí como está she, a este verbo fix que nos dieron, tenemos que escribirle una E y una S al final, fixes, tienen que quedar así, fixes, ok, y con we, con we, ¿qué?, el verbo cambiaba o no cambiaba, chiquillos, con we. A ver si me van poniendo cuidado, ¿alguno sabe si con we cambia el verbo con este de acá? No, porque la letra es she, he, it, ahí tiene we. Exactamente, entonces el verbo queda igual, ahí no le pasa nada, ¿verdad?, solo porque la regla dice he, she, o it, como viene we, el verbo queda igual, entonces, ¿cuándo vamos a cambiar por una E y una S? Primero que todo, que estemos utilizando she, she, o it, y segundo, que el verbo termine en una de estas letras, O, X, doble Z, S, H, C, H, S, doble S. Cuando el verbo inicia en es, o sea, termine en esas cosas, entonces, ahí sí vamos a ponerle E, S, si estamos hablando de he, she, o it, siempre y cuando sean oraciones positivas, si es negativa, no, si es pregunta, no, solo para oraciones positivas, ¿verdad?, solo en oraciones positivas. Ok, tenemos otra regla que dice, si tenemos, dice, si usamos otra vez he, she, o it, y tenemos un verbo que termine en una vocal más una Y, y, le vamos a escribir una S. ¿Por qué? Es que veamos estas dos reglas juntas. Aquí dice, si usamos he, she, o it, y el verbo termina en una consonante, y después una Y, vamos a quitarle la Y y poner una I normal y agregarle E, S. Ok, chiquillos, entonces es así. Ejemplo acá, si yo a ustedes les doy estos dos verbos, yo les doy a ustedes estos dos verbos, ok, les doy cry y les doy play, ok, son dos verbos que terminan con Y. La diferencia es que uno tiene una consonante, que es la R, y después una Y, y el otro tiene una vocal y después una Y. Ok, entonces cuando venga así, si nos dan ejemplo she, ¿verdad? Cuando el verbo tenga consonante más Y, nosotros vamos a eliminar esa Y y le vamos a poner una I normal, una E y una S, ok. Pero cuando el verbo tenga una vocal y una Y, la Y se va a quedar y solo le vamos a poner una S al verbo. Ok, voy con otro ejemplo. Si nos dan try, y también nos dan say, ¿verdad? y viene she. Entonces, como viene she, ok, como viene she, entonces quitamos esa Y, ponemos una I normal y le agregamos es. E igual en este. Si nos dan ejemplo she, como es say, ¿ves? Y a y, o sea, una vocal y una Y, le agrega, le agregamos una S. ¿Pero qué pasa si nos dan we? We no pasa nada, ¿verdad? El verbo queda igual. Igual a este otro lado. Y aquí nos dieran you. El verbo no le pasa nada. Queda exactamente igual. ¿Por qué? Porque la regla nos dice que esas reglas son solo para he, she, o, y nada más. Nada más. Para el resto, no. ¿Me van entendiendo ahí, chiquillos? Sí, probablemente. Sí, probablemente. Ok, perfecto. Sí, entonces ahí van. Cualquier cosa me dicen si no van entendiendo, ¿verdad? Vamos a ir aquí. Y, entonces, después de este que está acá. Bueno, esta es la misma regla. Es que aquí están como los ejemplos. Pues había escrito. O para que les quedara ahí. O para que les quedara. Tenemos esta otra última regla. La última regla dice. Si tenemos los pronombres, otra vez. Pero vamos a utilizar el verbo have. El verbo have significa tener, ¿verdad? Significa tener. Entonces, cuando yo les dé a ustedes el verbo have, para he, she, o, it, tenemos que escribir has. Y si nos dan el resto de pronombres, have, ¿verdad? Entonces, si viene una oración así. Si, espacio, digamos que sea un completo. Have, have, a, card. Y venga, I, have, a, card. Ok. Entonces, cuando venga she, he, o, it, aquí vamos a escribir has. Significa lo mismo. Nada más es a la hora de escribirlo. Y cuando venga cualquier otro pronombre que no sea she, he, o, it, le vamos a escribir have. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahí entendieron esa regla? Sí, prueba. Ok. Entonces, después de saber eso, chiquillos, nos vamos a ir al libro para que vean que es lo mismo que estaba en el libro. Ok. ¿Vieron aquí? Entonces, aquí estaba lo de la regla de la S. Voy a hacerlo más grande. Esto no dice, ve. ¿Ves? Aquí está lo de la regla de la S, que she, he, o, it, lleva S. Pero todo está como explicado en inglés. Entonces, puede ser un toquecito más difícil. ¿Ves? Viene igual. Que si termina en E. ¿Ves? Una vocal y una Y, se queda la Y. Pero si es una consonante más una Y, se quita la Y y se pone I, E, S. Cuando el verbo termina en O, le ponemos S. Si el verbo termina en S, Z, S, A, S, H, T, C, H, C, H, C, H. Ponemos E, S. Lo mismo que estaba ya, que les expliqué, pero aquí viene todo como muy resumido. Entonces, a veces es un poquito más difícil aprender. Pero igual, si quieren estudiarlo de aquí, lo pueden hacer. O con el resumen que les voy a pasar, como ustedes gusten. ¿Ves? Lo de she y lo de has, que con el resto de pronombres es have y she, he, o it, llevan has. Todos aquí están. ¿Verdad? Estos son los de acá. Ok. Después de esto, vamos a ver las oraciones negativas. Aquí están, las negativas. Chiquillos, todas esas reglas que yo les acabo de enseñar, todas aplican solo para las oraciones positivas. Nada más, cuando usted vaya a hacer una pregunta o vaya a hacer una oración negativa, ya eso, las reglas de la S, que si termina en O, le ponemos S, eso ya no aplica. Son solo para oraciones positivas, no negativas. Ok. Entonces, las oraciones negativas se van a componer por otra cosa, que dice un sujeto, que es igual, una persona, un animal, o una cosa, o plurales. El auxiliar negativo, que aquí los tenemos, los auxiliares negativos son do not o don't, cualquiera de los dos. Does not o doesn't. Y al verbo, cuando vamos a utilizar don't, con we, con I, con you y con they. Y cuando vamos a utilizar doesn't, con she, con he y con it. ¿Verdad? Entonces, el verbo, en presente, en su forma original, ya el verbo nunca le va a pasar nada, usted nunca le va a poner ni una S, ni le va a quitar nada al verbo, ni le va a agregar nada. Porque eso ya es solo para oraciones positivas, para las negativas, no. Ok. Y de último, el complemento. Ejemplo. Ella no juega tenis. She doesn't play tenis. ¿Ves? El verbo quedó igual. Pero agregamos el auxiliar doesn't. We don't have a car. Nosotros no tenemos un car. They don't use the computer. Ellos no usan la computadora. She doesn't swipe the house. Ella no barre la casa. My brother doesn't write the letter. Esta es, mi hermano no escribe la carta. A ver si está aquí abajito. Aquí está. Mi hermano no escribe la carta. Ok. Entonces, tenemos que recordarnos eso. En oraciones negativas, lo único que vamos a poner es los auxiliares negativos. El verbo no va a cambiar. Nunca. Solo las, perdón, solo los auxiliares. Solo vamos a agregar el auxiliar correspondiente. Ok. Aquí está en el libro. ¿Ves? Aquí está el libro. Con you, I, we o they utilizamos don't. Con she, con he, con it utilizamos doesn't o does not. Cualquiera de los dos. El que ustedes le quieran aprender. Algunos ejemplos. Por ejemplo, I don't speak Germany. Es yo no hablo alemán. She doesn't work in the restaurant downtown. Ella no trabaja en el restaurante del centro. ¿Verdad? Ok. Entonces, es nada más sabernos el auxiliar. Aquí vienen más ejemplos de una oración positiva y otra negativa. I like ice cream. A mí me gusta el helado. I don't like the spicy food. A mí no me gusta la comida picante. Dice, the library, la librería, es una cosa. Y vamos a hacer una oración positiva. Entonces, le tenemos que agregar una S. Opens at eight. It doesn't open at seven. Abre a las ocho. No abre a las siete. ¿Verdad? Ok. Dice, Sara. Sara es una mujer. En oraciones positivas, cuando es she, le ponemos una S al verbo. She. Sara eats a, perdón, eats a she's for breakfast. Every day. Ella come un queso todos los días para el desayuno. She doesn't. Ella no come cereal. ¿Ves? Ve al verbo. Aquí quedó igual. ¿Por qué? Porque es negativo. Cuando es positivo, es cuando le agregamos la S. Dice, the earth circles the sun. La tierra le da vueltas al sol. The moon doesn't circle the sun. La luna no le da vueltas al sol. ¿Verdad? Entonces, igual. La tierra es una cosa, ¿verdad? Es un objeto. Entonces, le ponemos una S al verbo. Aquí están las reglas de la S. Igual, las mismas. Y después, vamos a ver las preguntas. Nosotros vamos a ver, vamos a ver si les entran los dos tipos de preguntas. Hay, solo un tipo de pregunta. Súper bien, solo les entra un tipo de pregunta. Entonces, vamos a ver cuándo nosotros, qué va a pasar cuando nosotros preguntamos. ¿Ok? Este es el título. Yes, no questions. Chiquillos, cuando ustedes vean la frase, yes, no questions, quiere decir que son horas, preguntas de sí o no. O sea, preguntas que en la respuesta siempre va a haber un sí o un no. Por ejemplo, que yo le diga a Susan, Susan, usted trabaja. Entonces, ella me diga, sí, yo trabajo o no, yo no trabajo, ¿verdad? O sea, solo estamos dando información. Que yo le diga, este, Valery, ¿cuántos, eh, perdón, usted tiene hermanos? Y que ella me diga, sí, tengo tres. No, no tengo hermanos, solo hermanas, por ejemplo, ¿verdad? O sea, que en la respuesta siempre tenga que venir o un sí o un no, siempre, ¿verdad? O sea, ya si nosotros decimos cuándo, dónde, cómo, ya no vamos a decir ni sí ni no, sino que iríamos a dar información. Ok. Entonces, una oración, perdón, una pregunta va a estar compuesta por dos cosas. ¿Por qué va a estar compuesta? El auxiliar positivo, ¿verdad? El positivo es el mismo que el negativo. La única diferencia es que no le vamos a poner el no, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos we, she, perdón, we, you, I y they, vamos a utilizar el auxiliar positivo do, ¿verdad? Y cuando venga she, he, o it, vamos a utilizar el auxiliar positivo does. Recuerden que el negativo, cuando era negativo, nosotros, cuando era negativo, lo que hacíamos era poner el does not o do not, ¿verdad? Pero cuando va a ser positivo, vamos a poner el do y el das. Después de eso, vamos a poner un sujeto, igual, la persona. El verbo, en su forma original, al verbo nunca le va a pasar nada. Recuerden que el verbo solo le pasaba algo en oraciones positivas, no en preguntas, no en oraciones negativas, solo en positivas. Ok. Después de eso, vamos a escribir el verbo en su forma original y el complemento. Por ejemplo, das Bernal Playsocker, ¿ves? Das Bernal Playsocker. El verbo no le pasó nada y de primero agregamos el auxiliar. Vamos a ver cómo les entran las respuestas aquí. Y, ajá, les entran negativas, largas y positivas. Ok. Das Bernal Playsocker. Entonces, ustedes me van a decir aquí. Y aquí es donde tienen que tener más cuidado. Ok, chiquillos, yo les aconsejo, ¿verdad? Ya es cosa de ustedes. Entonces, en el examen siempre es más fácil responder que no que decir que sí. Porque si ustedes responden que sí, tienen que recordarse de memoria todas las reglas gramaticales de la S. Quiere decir, el verbo termina aquí, que estoy hablando de she, que pasaba cuando era we, si el verbo terminaba con o, ¿verdad? Todo eso. Pero si ustedes responden negativo, no tienen que hacer nada de eso. Le vamos a escribir el auxiliar. Que vean qué fácil que es. Si yo les digo a ustedes, das Bernal Playsocker, yo le estoy preguntando a Juan. Juan, ¿Bernal juega fútbol? Entonces, Juan me va a decir a mí, no. ¿Quién? Bernal, ¿verdad? Y el mismo auxiliar que está en la pregunta, que es das, nada más lo escribimos negativo. Dasen. Porque ese es el auxiliar de Bernal. Recuérdese que cuando era he, ¿ves? Con he utilizábamos das. Nada más que lo hacemos negativo. Das not Playsocker. No, Bernal no juega fútbol. Pero vea lo que pasa si decimos que sí. Sí, Bernal juega. Ok, estamos hablando de Bernal. Entonces, cuando era en positivas, he, el verbo llevaba una S. Y este término en una vocal y una Y. Entonces, hay que ponerle solo una S. Playsocker. ¿Ves? Entonces, es un toquecito más complicado o más enredado contestar positivo que negativo. Pero bueno, es cosa de ustedes, ¿verdad? Si ustedes quieren hacerlo positivo o lo quieren hacer negativo. Ok, la segunda pregunta dice, ¿do you eat tuna? ¿Come usted atún? ¿Verdad? No. Yo, ok. Aquí viene algo que sí es importante. Chiquillos, si yo le pregunto a Katia. Katia, ¿usted come atún? Ella me va a decir, sí, ¿qué? Sí, yo como atún. ¿Ves? Yo pregunté con usted y ella me va a responder con yo. No podemos decir, ¿usted come atún? Sí, usted come atún. ¿Verdad? No podemos usar el mismo auxiliar. Si no, que vamos a utilizar el auxiliar, el, perdón. No podemos utilizar el mismo pronombre. Tenemos que utilizar el pronombre y cambiarlo. Entonces, cuando venga I, siempre vamos a responder con you. O si viene you, siempre vamos a responder con I. Siempre, siempre va a ser así. Entonces, ¿do you eat tuna? No, I don't eat tuna. No, yo no como a tú. Yes, I eat tuna. Sí, yo como a tú. ¿Verdad? Ahí va a ir cambiando. Como era I, al verbo no le pasó nada. Porque era I. Pero si hubiera venido she, he, o it, el verbo aquí sí cambiaba. ¿Me agarraron ahí el toque o no, chiquillos? Sí, yo voy. Ok. Voy de nuevo por aquí. ¿En qué parte no le entendió? ¿En las preguntas o en uno de arriba? No sé quién fue el que me preguntó. El que me dijo que más o menos. Yo, por ejemplo, por ejemplo. En las respuestas, claro. Ok. Perfecto. Por ejemplo, en las respuestas. ¿Por qué cuando viene I y por qué cuando viene I? Se cortó al final. ¿Por qué qué? ¿Por qué cuando es no I y por qué cuando es I y I? Ok. No, porque es, o sea, ustedes, digamos, yo le voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, do you live in Grecia? Usted vive en Grecia, ¿verdad? Usted puede hacer cualquiera de las dos. O positiva o negativa. Si usted me va a decir que usted no vive en Grecia, entonces eso lo hace la negativa. No, coma, ¿quién? Ok. Ve que aquí en la pregunta viene you. You significa, you significa usted. Correcto. Ok. Entonces, usted no me puede responder con you, ¿verdad? No, usted vive en Grecia. Si yo le pregunte a usted, ¿usted vive en Grecia? Usted no me puede decir, no, usted vive en Grecia, ¿verdad? Usted me dice, no, yo no vivo en Grecia. Entonces, siempre que venga you, nosotros vamos a poner I. O al revés, si ponen I, ponemos you en la respuesta. Entonces, do you live in Grecia? No. ¿Quién? Yo, ¿cuál era la auxiliar negativa de I? Era do not. No, yo no. Y el resto. Vivo en Grecia. ¿Verdad? Pero digamos que usted sí vive en Grecia. O sea, que usted me quiera decir que sí. Entonces, se pone yes, I live in Grecia. O sea, en el examen no me tiene que decir sí y no. No, usted escoge una de las dos. Si usted me va a decir que sí, entonces esta no la escribe. Pero si usted me va a decir a mí que no, entonces la positiva no la escribe. O sea, solo escribe una, la que usted quiera decir, positiva o negativa. Yo, en lo personal, les aconsejo siempre decir que no. Si me quieren decir que sí, adelante. Pero no es más fácil de contestar por lo de la S. ¿Verdad? Cuando venía She, He, O, It. ¿Y ahora sí me entendió ahí o no? Perfecto, profe, gracias. Mucho gusto. ¿Y los demás chiquillos? ¿Ya le agarraron ahí el toque o no? Sí, profe, más clarito, gracias. Sí, profe, ahí vamos, ahí vamos. Ando, 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 ando la mente. Ok, perfecto. Si es, es nada más como de ponerle un poquito, nada más. ¿Verdad? No es tan, eh, tan difícil. Ok. Bueno. Nos vamos para el libro. Entonces, eso está explicado en todo esto que está acá. Pero es que aquí viene como muy, eh, muy, muy, muy rápido. No sé. Pues, viene así como que nada más don, es muy, muy rápido. No viene como de un solo beca de la práctica. Ok, chiquillos, vea. Esta práctica es como el examen. Casi siempre vienen partes así, como un completo. ¿Verdad? Entonces, a veces usted me dice, profe, ¿no nos podrían enviar un resumen para el examen? O una práctica para el examen. Aquí hay una súper buena. Voy a, más bien, tomarle una captura y se la voy a enviar en el grupo de WhatsApp. Para que ustedes la tengan ahí. Como para que después ustedes se sientan y ya cuando se vayan, sienten a estudiar. La vayan, eh, la vayan viendo. Ok. Sí, no la agarró. Yo se las tomo como de captura del mismo libro, pero ahí ya, ahí ya les, eh, les queda, por lo menos. ¿Verdad? Ok. Entonces, veamos, por ejemplo, la uno. Dice, de plane, entre paréntesis, nos dan el verbo, arrive, at 6 a.m. Perdón, 6 a.m. Dice, el avión llega a las seis y media. Ok, chiquillos. Aquí el verbo lleva a ese o no lleva a ese. El avión. No, pero. Ok. De aquí viene el avión. Viene una cosa. Cuando venía una cosa, recordemos que cuando venía una cosa, tenemos... ¿Quién me habló ahí? ¿Alguien me dijo acá? Mirei. Perdón. Mi nombre es Mirei y le decía que sí porque trae una consonante. Ok. En realidad es, sí, sí se le escribe, pero en realidad es porque... Ay, es esto que quiero. Voy a ponerlo como aquí para que lo hagamos. Vea. En el número uno. En realidad, sí, porque es avión. Es una cosa. Es igual que yo diga avión o que diga it, ¿verdad? Entonces dice the plane. Es igual que yo hubiera puesto it. Recuerden que cuando viene una cosa, si yo voy a hablar, por ejemplo, Felipe es un hombre. Entonces, cuando es uno singular, un hombre, es igual que yo diga Felipe, que igual que yo diga él, ¿verdad? Para no... Digamos que yo voy a hablar de Juan. Para no decir Juan es alto, Juan tiene carro, Juan estudia, Juan tiene familia, Juan, 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 Juan. Yo puedo decir él, Juan estudia, él vive en Heredia, él tiene dos hermanos, o sea, cambio el Juan por el él. O igual ella. Carla trabaja en Palmares, ella vive sola, ella tiene un perro, ¿ves? Puedo decir o Carla o ella. Entonces, es igual que yo diga avión. Para no decir el avión, el avión, el avión, el avión, el avión, el avión. Puedo decir, digamos, nosotros en español no lo utilizamos. Pero puedo utilizar it, que significa animal o cosa. Para no decir cincuenta veces, plain, puedo decir it. Entonces, cuando viene una cosa, nosotros sí tenemos que ponerle una S en el verbo. Porque están hablando de una cosa. ¿Ves? Arrives. Ahí en grande, arrives, ¿verdad? Veamos la número dos. Dice, I will phone you when he, viene he, él. Entonces, ¿el verbo lleva S o no lleva S? Sí, lleva S. Sí, lleva, porque están hablando de he. Entonces, el verbo lleva una S. Él viene. Ok, veamos la número tres. La número tres dice nosotros. Cuando hablábamos de nosotros, ¿llevábamos S o no? Sí. No. Ok. No, ¿verdad? Recuerden que los que utilizamos la S, se lo voy a poner aquí otra vez. La S solo era para estos tres. She, he, it. Nada más. No para we. Entonces, como viene we, el we que nos dieron aquí, el verbo queda exactamente igual. No le pasa nada. Nada más lo volvemos a escribir. We strike. Ok, veamos la cuatro. La cuatro dice el sol. Cuando venía el sol, ¿llevaba una S o no llevaba una S? Es una cosa. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ajá. Porque es una cosa. Entonces, al verbo que nos dan ahí, le vamos a agregar una S. Race. Ok. La número cinco dice, el siguiente, como que yo diga el siguiente examen. Examen. ¿Verdad? Entonces, ¿el verbo lleva una S o no lleva una S? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque es una cosa. Y es uno. Estoy diciendo examen. Si yo digo exámenes, ya no. Pero cuando digo examen, entonces es con S. Y así con cada una de esas, ¿verdad? Ahí hay varias. Ustedes después ahí nada más las continúan. Si ustedes gustan, la pueden hacer como una hojita, me envían una foto y yo ahí se la reviso. O sea, como escrita, las respuestas o así. Y yo se la reviso. En caso de que lo quieran hacer. Después de eso, bueno, tienen una práctica aquí de como un... Eso así no les va a salir en el examen. A mí me interesa más que hagan como estas, que son como completas. Esto sí ya lo pueden practicar. Esto es como para que practiquen los verbos. Pero, este, así no les va a salir. Ok. Chiquillos, ¿me van entendiendo hasta ahí? Sí, profe. Ahí vamos, profe. Ahí vamos. Sí, profe. Ok. Voy a, este... Yo sé, quiero ver hasta dónde tenemos que quedar hoy. Ay, Dios mío. No, no, no. Pare, pare, pare. Ay. Se quedó pegado eso. Pero fue una pregunta igual. Todo eso del primer tema, ¿verdad? Sí, esto es... Apenas estamos en el primero, en la primera unidad. Todo es solo la primera unidad. Vamos a ver aquí. Para ver en cuál tenemos que ver hoy. Hoy estamos en la semana... Hoy es la semana tres, ¿verdad? No. No, no, no. Hoy es la... Sí. La semana tres, pero vamos por la unidad. Ajá. Ok. Ya hicimos la primer tarea, que fue la semana, bueno, pasada, ¿verdad? Ok. Entonces, continuamos aquí, donde estábamos. Ese es como el primer tema apenas. Seguimos, ¿verdad? En el libro. Todo esto es lo mismo que ya vimos. Después viene el punto dos de la unidad uno. Que es un vocabulario, chiquillos, acerca como de instituciones, ¿verdad? Viene en español e inglés. En eso sí lo que podemos hacer es como aprendernos más que todo, las que no nos sepamos. Porque puede ser que les entre como en un texto, como que lean algo y que venga la palabra, por ejemplo, university. Entonces, que usted sepa que eso significa universidad. O como un pareo, qué sé yo, que lo identifique universidad. ¿Cómo se dice? Y así. Entonces, aprendérselas que no se sepan solo de ahí. Ahí vienen algunas. ¿Verdad? Esto es un vocabulario nada más. ¿Verdad? Esto es puro vocabulario. Ok. Estas son las preguntas de Yes, No, Questions. Lo que ya les acaban de explicar, ¿verdad? El do y el das. Es que es el mismo tema. Nada más que viene como por aparte. Aquí viene. Ok. Vienen algunas preguntitas como para que ustedes las contesten. Estudios de matemáticas y que ustedes digan sí o no. Ok. Entonces, ahí están. Aquí viene más prácticas que podrían hacer, chiquillos. Esto es convertir la oración en una pregunta. Todo esto lo podrían ustedes hacer. Lo mismo. ¿Ves? Aquí vienen otras. Voy a tratar de tomarle fotos como a todas. Como las que son como más buenillas para que las hagan en el grupo. Ahí. O sea, cuando ustedes quieran. Ahí yo se las envío como para que ustedes vean cosas que son prácticas importantes del libro. ¿Ves? Esta es otra. Nada más aquí ya viene como que todos. ¿Ves? Todos los pronombres y todo. Es la misma de lo mismo que estábamos hablando. Ahí se lo voy a poner ahí. Como para que ustedes lo hagan. Vean qué montón vienen. Bien. Ahí está. Esto es lo mismo. En las reglas de la S. Ok. Bueno, estos son los. Vamos a ver algo que se llaman los posesivos. ¿Verdad? Como cuando nosotros hablamos de pertenencia a algo. Por ejemplo, que yo diga. Hoy vamos a ir a la casa de Susan. Entonces, ¿a quién le pertenece la casa? A Susan. Es de posesión, de pertenencia. Entonces, cuando le vamos a hablar de pertenencia a alguien, vamos a escribirlo de esta manera. Voy a ver si puedo hacer como un comentario. ¿Verdad? Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, la casa de Susan. ¿Verdad? Así nosotros lo diríamos en español. La casa de Susan es azul. Ejemplo. Pero cuando vayamos a hablarlo en inglés, vamos a poner así. Susan, una apóstrofe. Y una S. Susan's house. Quiere decir la casa de Susan. Que le pertenece a Susan. ¿Ves? Entonces, siempre vamos a ponerle la persona. O el noun quiere decir como el objeto. ¿Verdad? Sea una persona o una cosa. Porque yo puedo decir, el bulto, o vamos a ver, como que yo diga, el bulto de María. Entonces, igual le pertenece a María. María va. ¿Verdad? Entonces, la persona va primero o el objeto va primero y después ya de lo que estamos hablando. Entonces, para que sí más o menos veamos eso. ¿Verdad? Sí. Ahí está. Eso es solo como sabernos eso, lo de la S. Ok. Aquí viene como un mismo, un resumencito de lo mismo. Y. Ok. Vamos a ver la diferencia de cuando viene una S. O sea, si la palabra termina en una S. Y cuando no termina en una S. O sea, cuando tienen la palabra, digamos que digamos. Vamos a ver una palabra que termina en S, como en español, para cambiar en inglés. Vamos a ver una aquí que me aparece. Ok. ¿Ves? Como viene semanas. Plural. Semanas. ¿Ves? Entonces, cuando viene algo que venga con una S al final, solo le vamos a poner una comita aquí a la par y listo. ¿Verdad? Entonces, digamos. Veamos. Si viene, por ejemplo. Veamos la diferencia. Dice. Si viene semana y semanas. Ok. Cuando venga solo así, que no termine en S, entonces nosotros vamos a poner. WIC. La apóstrofe y la S. Ok. Pero cuando ya la palabra tenga una S, entonces ponemos la E. Así escribimos la palabra y solo le ponemos una comilla. No le tenemos que agregar otra S. ¿Verdad? Eso es como estético de la parte de inglés. Entonces, aquí ves como Emily. Emily no termina en S. Entonces, aquí la respuesta correcta, ¿cuál sería? Escribir. En mi, le ponemos la comilla, Emily's. ¿Ves? Pero veamos la número dos. Dice Friends. Entonces, ya trae la S, entonces solo le ponemos una comilla y listo. ¿Verdad? Esos son como puntillos chiquillos que ustedes casi no pueden perder en el examen. Es solo fijarse en eso. Ah, tiene una S y le pongo solo una rayita. Ah, no tiene S, entonces la rayita y la S. Pero son puntillos como facilillos que no pueden ustedes perder. Aquí viene como un completo igual. ¿Ves? Entonces, ustedes van viendo. ¿Cuál tiene una S? Este. Solo la rayita. Solo la rayita. Y los otros, pues, ¿no? ¿Verdad? Entonces, le ponen la rayita y la palabra. También nosotros vamos a ver los pronombres personales. Ok, si yo le digo a ustedes, yo tengo un carro, chiquillos, mi carro es negro. ¿De quién es ese carro? Es mío. No es de Jorge, no es de Valerie. Es mío. ¿Verdad? Me pertenece a mí. Si Valerie me dice. Oigamos que yo les estoy contando. Valerie tiene un carro. Su carro es grande. ¿De quién es el carro? Es de Valerie. ¿Verdad? Entonces, todos estos, los pronombres posesivos, es decir su o mi, mi carro, nuestro. ¿Verdad? Dependiendo del pronombre. Entonces, cuando venga yo, utilizamos my. Cuando venga you, utilizamos your. Cuando venga he, utilizamos his. Cuando venga she, utilizamos here. Esto significa su, ¿verdad? Su, todos. It, it's. We, our. You, your. They, their. Todos significan su o sus, plurales. Y el my significa mi. Mi carro, mi teléfono, mi color favorito es tal, ¿verdad? Mi. El resto es todo su. Entonces, tienen como que aprenderse cuál es el de cada uno. Se los voy a poner ahí como en una imagencita. ¿Ves? Aquí están. Entonces, ve, viene el niño. Entonces, ¿cuál era el del niño? His. Entonces, saber que este, que está acá, era el que iba acá. ¿Verdad? María. María es, es el de ella. Entonces, cuando es ella, tenemos que poner here. Este es el que va acá. Here. ¿Verdad? Entonces, es sabernos el de cada uno. Es nada más como saberse la palabrita que le corresponde a cada uno. Esta parte sí se la voy a poner. Igual, chiquillos, les voy a enviar como un video por cada uno de estos temitas, como para que les quede ahí. ¿Ves? Aquí vienen un montón. Verles aquí más bien estos. Estos son como las prácticas. Yo siempre les envío como las prácticas que son más importantes de practicar o de hacer, para que ustedes las tengan ahí. ¿Ves? Entonces, aquí vienen miles, de miles, de miles, de miles. Entonces, aquí tienen bastante. Bueno, solo eso. Aquí ya ustedes saben que les quedó más. ¿Verdad? Ok. Ok, chiquillos, tenemos los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia los vamos a utilizar para saber qué tan seguido pasan las cosas. Ok. ¿Qué tan seguido pasan las cosas? Voy a decirle un toquecito nada más al otro grupo que me regale 10 minutos, porque ya la clase de ellos ya empezó la otra. Entonces, nada más regálenme 10 minutos y termino esto. Ok, listo. Adverbios de frecuencia. Tenemos los adverbios de secuencia. Ok. Los adverbios de secuencia es como cuando decimos un proceso. Por ejemplo, que yo les diga, chiquillos, ¿cuál es el proceso para hacer arroz? ¿Verdad? ¿Cuál es el proceso para nosotros hacer arroz? O sea, no vamos a poner servirlo en el plato, ¿verdad? ¿Cuál es el primer proceso? Bueno, qué sé yo, conectar la olla arrocera. Segundo, picar los olores. Tercero, echar un poquito de aceite en la olla con los olores. Se me ocurre. Cuatro, no sé, lavar el arroz. Cinco, echar el arroz. Seis, ponerle un poquito de sal. Siete, ponerle agua. Y así sucesivamente, ¿verdad? Eso es la secuencia de cómo van pasando las cosas. Nosotros tenemos que aprendernos esas palabritas. Primero, segundo, tercero, cuarto. Entonces, tenemos aquí first, que es primero, next, perdón, siguiente, then, después, after that, después de eso, y finally, finalmente. ¿Verdad? Entonces, eso es como acomodarlo. Puede hacer que les pongan un texto y que ustedes así tengan que escribir esas palabras. Sabiendo que la número uno va a ser first y finally es la última. Next. Estas pueden variar, digamos. Si usted quiere, puede poner primero. Primero pueden poner, por ejemplo, next, después then, o primero then, después next, porque es siguiente. En realidad, todas significan siguiente, después, siguiente, después. Pero la que nunca puede variar es first, primero y finally, último, ¿verdad? Y esta es después de. Entonces, aprendernos como esas palabritas, nada más. Para, por si los ponen ahí, como a completar un texto. Esta práctica viene errónea. Esto es de otro tema. ¿Ves? Que estas son otras palabras. Para ver si es que abajo le salen los adverbios de frecuencia. Que son otros. ¿Por qué al parecer en su treño error ahí? Seguro es que quieren que les enseñen a todos. Ese tema sí es para la otra clase, porque ya no nos va a dar tanto chance. Tenemos después, también están aquí los adverbios como de, este, de, los adverbios de frecuencia. Tenemos los de secuencia y los de frecuencia. ¿Cuáles son los de frecuencia? Les voy a buscar una imagen porque ahí no están. O sea, no están de más a menos. Son estos. Solo está la práctica. Los adverbios de frecuencia son los adverbios que nosotros utilizamos para ver qué tan seguido nosotros hacemos las cosas. Mira, que a mí Jorge me diga, yo siempre me levanto a las seis de la mañana. Es algo que él siempre hace. Pero que él me diga, pero a veces desayuno. Casi nunca, no sé, voy a caminar. ¿Verdad? ¿Qué tan seguido hacemos las cosas? Entonces, vamos a ir viendo. Se los voy a enviar traducidos porque aquí no están. Sometimes es, a veces, often, a veces perdida. Never, nunca, usually, usualmente. ¿Ves? Aquí, entonces, porque aquí no están como en español. Se los voy a enviar como traducidos. Porque aquí, ¿ves? Aquí vamos a ver, por ejemplo, les pueden poner un cuadro. Y que yo les diga, ok, Ana, ¿qué tan seguido Ana va a matemáticas? Entonces, usted va buscando aquí, va buscando y dice, ah, ella tiene. Va más o menos, porque ella tiene los martes, los miércoles y, por ejemplo, los jueves. ¿Ves? Es que tan seguido ella va a clases. ¿Ves? Entonces, usted dice, a veces, nunca, de vez en cuando. Pero se los voy a enviar en traducidos porque aquí solo está todo en inglés. Entonces, de ahí, para que lo tengan ahí. ¿Ok? Listo. Después de, ¿me le entendieron esto, chiquillos? Por lo menos estos, los de aquí arriba. Los adverbios de secuencia. Sí, por favor. Sí, ok. Y los de frecuencia, los de frecuencia sí son estos. ¿Qué tan seguido? Pero se los voy a enviar, yo los tengo resumidos en otra parte más bonito. Adverbios, para ver. Ahorita se los busco ahí y se los paso. Yo los tengo ahí. Y los voy a enviar como en un video también. Para que los tengan ahí como más a la mano. Chiquillos, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Que vimos casi toda la unidad 1. Toda. ¿Verdad? Entonces, la otra semana vamos a dar la unidad 2. Que es esta que está acá. Bueno, terminamos este tema de la unidad 2. Que nos hace falta. Perdón, de la unidad 1. Y ya vamos con la unidad. Esto todo es el mismo tema. Todo esto es del mismo tema. Es que es un tema. Es sencillo, pero es largo. Y ya iniciamos con la semana 2. Voy a ver, chiquillos. Si puedo reponer la clase de la semana pasada. Porque nos dijeron que no. Porque como había la actividad en Palmares. Esa clase no se daba. Pero la vamos a necesitar. Y no quiero como que atrasarnos tanto. Entonces, voy a ver. Si un día en tres semanas. Les puedo dar en algún ratito en la noche. Si yo puedo. Yo les digo, chiquillos. Los que puedan conectarse en hoy. Conéctense en, qué sé yo, el jueves. A las 5 de la tarde. Y les doy ese ratito. Si se me conectan 5. Igual grabo la clase. Y pongo clase de reposición. Aunque sean con los que se puedan conectar. Para adelantar. Para que el otro sábado. Empecemos en la unidad 2. Que es donde. Más bien. Porque ya vamos atrasado. Esto teníamos que empezarlo hoy. La unidad 2. Y apenas empezamos la 1. Entonces, para adelantar todo. Y que ya la materia del otro sábado. Sea la que tiene que ser. ¿Verdad? Entonces, voy a ver. Si entre semana. Los que se puedan conectar. Esa clase queda grabada. Con los que se conecten. Y yo la guardo. Como clase de reposición. Para que no atrasarnos tanto. Entonces, los demás. Por lo menos. Puedan ver la clase grabada. Esta semana que estamos. No hay tarea. ¿Verdad, chiquillos? Esta semana que estamos. Aquí en la plataforma. Vamos a devolvernos a la plataforma. No tenemos tarea. Era el día de hoy. La otra semana. Vamos a ver la otra semana. Que es del 17. Del 7, perdón. Al 13. Tampoco tienen tarea. Para que sepan. En inglés no hay tarea. Ni en la semana 3. Ni en la semana 4. Van a tener tarea. Creo que van a tener tarea. En la semana 5. Si no me equivoco. Vamos a ver. Ajá. En la semana 5. O sea, todavía no. De hoy en 15. Digamos. Para que más o menos sepan. Entonces, ni esta semana. Ni la otra. Tenemos tarea. Ahí yo les voy diciendo. Entonces, ves. Ocupo como. Porque tenemos una clasecilla. Ahí rezagada. Que fue la del sábado pasado. Pero la voy a ver. Si la repongo. Entre semana. Un día en la noche. Puede ser el miércoles. O el jueves. Voy a fijarme con el horario. El otro cole. Que no me. No me. No me choque. Creo. Que puede ser el jueves. Como a las 5. Creo que a esa hora. Tengo una lección libre. Entonces, de 5 a 6. Por lo menos. Los que se puedan conectar. O el miércoles. Uno de los dos. Voy a fijarme ahí. Cuál de los dos puedo. Y este. Ahí lo dejaríamos. Por hoy, chiquillos. Muchas gracias. Por conectarse. Si hay alguien. Que me levantó la mano. Dime. Voy a parar la clase. Y grabar. Sí. Profe. Discúlpenme. Gracias. Gracias.